En realidad esto es lo que es la fico de mi mamá, este arbolito es el arbolito de pomorroso tenemos hacia abajo tenemos el árbol de la guayaba brasileña lo que es el y enseguida tenemos el otro árbol de lo que es el famoso zapote tenemos este árbol es el famoso madroño también y ya tenemos el árbol de la guayaba Gracias por ver el video.